Elena está aquí para demostrarnos que no hay límite de edad para uno ser bello, para uno sentirse bien, para uno subir la autoestima. Ella hace menos de 24 horas se hizo un tomito, se hizo una lipo en la espalda y se hizo un lipo en los senos. Y mírala como está encantada de la vida. Cuéntame Elena, ¿qué te decidió hacerte todo eso? Porque seguramente muchas personas te dijeron, pero tú estás loca. Sí. Tú te vas a hacer eso. ¿Para qué tú quieres si ya tú no tienes que hacerte nada de eso? Era más bien miedo lo que tenían las personas. Mi mamá en específico tenía miedo, pero yo había averiguado este lugar y vaya todo... Todo transcurrió. Y tengo una amiga que se la hizo aquí también y todo le fue muy bien. Y la verdad que a mí me molestaba mucho, especialmente esta parte me molestaba. Entonces me decidí, bueno, voy a hacer. ¿Y usted vino nada más que hacerse el tomito o ya venía con la idea? No, yo vine con la idea de todo. El doctor me explicó del lipo, de quitarme... Claro, para que quedara planita, para que cogiera forma. Ajá. Y el lipo porque ya también quería levantarse los senos. También, también. Entonces ya, pero me siento bien. ¿Se siente bien? Me siento, bueno, no es mal. La molestia, claro. La molestia, cuando me voy a levantar y todo eso. ¿Se puso implante o no? No. O sea, solamente levantamiento sin implante. Ajá. ¿Y ya se las vio? Sí. ¿Y? Bien. ¿Contenta? Contenta. ¿Y usted está casada o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué dice su esposo? A veces sí no se las ha visto. No. No. No me ha visto nada. Pero ya las verá. Ya las verá. Y esta es una inversión que se hace para las dos, para la pareja. Ahora verá cómo se renueva ese amor, esa pasión. Se enamoran más de usted. Empieza a celarla. Así que prepárese. Prepárese a soportarlo. Pero yo me siento realmente muy bien. Y lo normal. Pero ellas me tienen que estar aguantando porque yo me levanto. Claro. Y ahora. No hagas esto, no hagas aquello. Ahora tiene que tener un poquito de cuidado. Ahora dejen que sus sobrinas tan bellas y tan jóvenes hagan las cosas por usted. Sí, sí. Ellas me están ayudando bastante. Bueno, pues ya saben que Elena es una persona que tiene 64 años. Yo le pedí autorización para decirlo. Se ve muy bien, pero siempre se puede hacer algo para verse mejor. Si a usted le molesta el vientre porque ha tenido unos embarazos grandes o si ya está cansado de tener que estar poniéndose push-up para levantar los senos, si usted quiere lucir bien y sentirse bien, lo único que tiene que hacer es marcar el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery. 305-264-9636